La Superintendencia de Industria y Comercio emitió una multa por 1.755 millones a RAPI por violación de algunos elementos de protección al consumidor. Para entender esta sanción es necesario tener claro que RAPI durante todo el proceso administrativo afirmó ser un portal de contacto, pero la SIC encontró que en realidad son un proveedor habitual de bienes y servicios porque ofertan, comercializan y distribuyen, pero adicionalmente se lucran con esta actividad que hacen a través de su plataforma de comercio electrónico. Entre las actividades que encontró la SIC en las que incurrió RAPI está que no ha sido claro con sus políticas de cómo acceder a ofertas y promociones, adicionalmente que no ha presentado información clara y suficiente relacionada con los precios presentados en la plataforma y que tampoco ha sido expresa su política de reembolso de vueltas a través de RAPI Créditos y no en una moneda local, como es el PESO. Según la SIC, la empresa incluyó en cláusulas en las que se liberó de responsabilidades y también encontraron fallos en la calidad y en la entrega de los productos, como es el caso de cancelación de productos, la no aplicación de cupones, omisión en el cargue de RAPI Créditos, e incluso productos diferentes a los solicitados y cobros injustificados. Ahora, la empresa deberá cumplir con varios elementos del Estatuto del Consumidor, como son la presentación del precio total de los productos, en los que tiene que ver con impuestos, costos y gastos. Adicionalmente, debe ser clara la política en torno a los derechos del consumidor en temas como el retracto y la reversión de pagos. Finalmente, RAPI deberá incluir en su plataforma un botón visible en el que se pueda acceder a las entidades de protección del consumidor en Colombia.